El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil organiza el Encuentro Regional para la Protección de la Niñez y Adolescencia. Justamente damos la bienvenida a Judith Galvez, quien es Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Yoconda, y a todos los que nos acompañan. Bueno, reciban del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y de su presidenta, la concejal Luz Mila Nicolalde, pues un saludo en esta mañana. Importante pues que la comunidad conozca a qué se refiere este encuentro y principalmente cuál es el objetivo del mismo. Sí, el Consejo Cantonal en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con el apoyo de otras instituciones como Plan Internacional, Aldeas Infantiles, Children International, World Vision y Misión Alianza Noruega organizan el Encuentro Regional para la Protección de la Niñez y Adolescencia. Este encuentro pues tiene como objetivo intercambiar experiencias y realidades con los sectores del sistema de protección de derechos. Se busca también en este evento revisar la normativa tanto nacional como internacional de protección infantil y también pues conocer, revisar todas esas propuestas que se tienen de reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. Justamente dentro de las aristas de este encuentro se va a revisar inclusive la normativa nacional en conjunto con normativas internacionales. Pero también es importante más que todo, Judit, tratar de en lo posible rescatar quizás normativas internacionales que puedan adaptarse principalmente aquí en Guayaquil y principalmente pues adaptarlo a los niños que están en situaciones de vulnerabilidad. Exactamente, eso es lo que se busca, por eso es dentro de la realización de este evento tenemos, contamos con excelentes panelistas. Entre ellos tenemos a la doctora Sara Oviedo que es la vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Ella nos trae un tema que es el de la normativa nacional en relación a la normativa internacional en temas de protección para niñez y adolescencia, el informe de la ONU y obligaciones del Estado. También contamos del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional con el Magister Iván Villarreal Morán, él nos tiene el tema diagnóstico de funcionamiento del sistema de protección de derechos y propuestas del CNI. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos la representación con la trabajadora social Gladys Lorena Chávez, con el tema ella nos habla de la normativa local y competencias de la Defensoría del Pueblo y avances en el proceso. El Magister Emilio Carrillo de Aldeas Infantiles SOS Ecuador nos habla de la articulación interinstitucional desde la perspectiva de las políticas públicas y las alternativas de cuidado familiar. Por World Vision Ecuador nos viene, pues nos trae un tema también la Magister Ana María Salas. Este evento, Yoconda y todos quienes nos escuchan, va a realizarse el día de mañana, viernes 9 de diciembre, en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o sea, hasta las 16 horas. Judy, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes han logrado ser rescatados, principalmente de situaciones de amenaza? Dentro del Consejo Cantonal, contamos con la Junta Cantonal de Protección de Derechos. ¿Qué es lo que hace la Junta Cantonal y para que lo conozca también la ciudadanía? Allí se emiten medidas de protección para niños que estén en alguna situación de negligencia o de abandono. Durante el año 2022 se han conocido, hasta la presente fecha, aproximadamente 600 denuncias. ¿Qué significa el conocer estas denuncias? Que se va a llevar un proceso administrativo en donde se conocen cuál es la realidad de ese menor de edad, cuál es la situación que estaría viviendo. Se los llama a las partes involucradas, ya sea la parte denunciante, la parte denunciada, a una audiencia de contestación. Después también se realiza la audiencia reservada con ese niño. ¿Por qué? Con ese menor de edad. Porque lo que más se quiere es conocer qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita. Y la Junta Cantonal, como una entidad administrativa, brindar la atención, cesar alguna vulneración o riesgo posible que podría estarse dando algún derecho, como podría ser al derecho a la educación, al derecho a su integridad personal, el derecho a la salud, etc. Y desde allí, pues, se emiten estas medidas de protección. Judy, todos conocemos, en este caso, los derechos de los niños, los estudiamos, inclusive, pues, en la etapa escolar, principalmente, pues, para, en su momento, identificar a qué teníamos derecho cuando éramos pequeñitos. Y seguramente también los niños ahora lo conocen. Pero, ¿cuál es el rol de los padres dentro de lo que ustedes hacen como organismos? Que también, pues, hay que elogiar lo que ustedes hacen. Pero, ¿el rol de los padres es muy importante? Hay muchos niños que, lastimosamente, no reciben, obviamente, el cariño o la protección que los padres deberían darle a sus hijos. Yo, cuando usted muy bien, ha tocado un punto, pues, importantísimo. Esto no solamente es el rol del Estado, sino también el rol de la comunidad y, principalmente, de la familia. De la familia que tiene esa responsabilidad y papá y mamá la corresponsabilidad de que todos los derechos de los hijos que ellos decidieron tener sean respetados y garantizados. Si por alguna situación, por a lo mejor alguna falta de haber entendido de que la educación no entra con el golpe, sino que entra con esa buena relación, con esa conversación, con esa cercanía que se debe de tener con sus hijos o con los niños, niñas o adolescentes que estén bajo su cuidado, es allí lo importante, es ser ese ejemplo, ser ese espejo para ellos, para nuestros menores de edad, para que ellos conozcan que vivir en armonía, vivir en comunidad, que es lo que ellos están viviendo en su familia, de ser así, es lo que ellos van a llevar después también a las familias que vayan a conformar. De allí la importancia de los padres de familia, de las personas que tienen el cuidado de todos los niños, niñas y adolescentes para que viven en el Ecuador y para el Consejo Cantonal que viven en Guayaquil, que es nuestro territorio de incidencia. Agradecemos a Judith Galvez, quien es secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Yoconda, muchas gracias. Y antes de terminar, pues, extendemos una cordial invitación a todos los presidentes y secretarios ejecutivos, técnicos de los consejos cantonales, miembros de las juntas cantonales de sus secretarios legales, de funcionarios públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y demás autoridades. Gracias.